Efectivamente, soy Sergio Rodríguez, director de Innovación de Produce, y voy a moderar este primer panel, esta primera sesión, denominada Negocios Tradicionales, Servicios Disruptivos. Tengo el honor de contar con cuatro extraordinarios emprendedores, a quienes conozco más o menos bien, en realidad conozco más sus proyectos que a ellos, porque los cuatro proyectos, los cuatro emprendimientos son beneficiarios de Startup Perú, que es nuestro programa de capital semilla para el emprendimiento innovador de Produce, que a la fecha ya tiene más de 300 emprendimientos financiados, tiene casi cuatro años y más de 20 millones colocados en el ecosistema de emprendimiento innovador. El objetivo de esta sesión es mostrar a la audiencia cómo es que negocios aparentemente tradicionales, actividades aparentemente tradicionales, como lo podría ser un courier, una plataforma de capacitación, una agencia de empleo, o quizá un restaurante de cinco estrellas, pueden transformarse realmente en negocios disruptivos, en servicios innovadores y disruptivos, a través del uso de herramientas y canales digitales. Estas herramientas y canales digitales le dan al negocio una potencia que a veces es inimaginable. O sea, desde el hecho de que se pueda generar a través de todo el proceso de negocio, una serie de informaciones que el empresario puede explotar para generar nuevos servicios, para generar nuevas formas de monetizar, o para generar simplemente eficiencia en su negocio, porque tiene la posibilidad de medir mucho mejor, hace que este tipo de iniciativas, este tipo de emprendimientos, realmente tengan un potencial de escalar, de crecer, de dinamizar el mercado de una manera mucho más sólida y sostenible en el tiempo. Obviamente, no todo es color de rosa, y justamente tenemos aquí a cuatro emprendedores que nos van a contar cómo así esta opción de lo digital, funciona o no funciona, y en todo caso ya nos comentarán. Lo primero que voy a pedirles a cada uno de ustedes, por favor, es que presente su empresa, presente su emprendimiento, en unos 30 segundos o un minuto. Aló, aló, buenos días. Mi nombre es Diego Echecopar, de Bocadio.com. Somos el primer restaurante virtual de Perú y de América Latina. Y lo que ofrecemos es comida de la calidad de los mejores restaurantes de la ciudad. Pero si bien somos un restaurante virtual, no tenemos un lugar donde tú puedes ir a comer. Es todo delivery. Y puedes pedir la comida por teléfono móvil, laptop. También tenemos call center, tenemos otro canal, pero sobre todo el 80% de las ventas son a través de medios online. Y bueno, eso es lo que somos. Los invito a que nos prueben y nos den su feedback. Miguel, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Romero. Soy cofundador de Netsum.com. Es una plataforma digital de trabajos en donde le solucionamos el problema a la empresa de contratar talento millennial. Conectamos estudiantes y recién ingresados para prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, trabajos part-time para estudiantes y muchas cosas más. Ahora, actualmente hemos lanzado Netsum Plus, que es una plataforma de cursos online donde le damos la posibilidad a estos alumnos a capacitarse en las habilidades más demandadas del mercado para que sean más empleables aún a la hora que van a postular un puesto de trabajo. Salud de Miguel. Ivonne. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Nosotros somos una empresa, una startup, que lo que hace es conectar a couriers urbanos. Pueden ser personas independientes o couriers a empresas que requieren servicios logísticos. Usando Urbana puedes hacer envíos en menos de 90 minutos, en menos de una hora también. Y lo que hacemos es resolver el problema logístico de la trazabilidad y de la confianza que se tenía en las entregas. Trabajamos con e-commerce y restaurantes y empresas de servicios. Excelente. Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego Elchece, fundador de Creana.com. Creana es una plataforma de educación en línea para profesionales de industrias creativas y digitales. Básicamente hemos creado un lugar en donde personas pueden aprender en cursos súper prácticos y cortos. Y tenemos una comunidad de profesionales que nos apoyan a poder crear todos los contenidos. Tenemos más de 250.000 estudiantes de 15 países. Entonces, básicamente nuestros mercados más fuertes son México, España, ahora Perú, ha repuntado un poquito más, Colombia, Argentina. Excelente. Muchas gracias, Diego. Para comenzar la discusión, yo quiero poner en la mesa el tema de lo digital, el canal digital. Muchos emprendedores, muchas empresas optan por el canal digital como una opción más de llegar a sus clientes. Sin embargo, ustedes, en todos los casos, su canal es exclusivamente digital. Es decir, la empresa entrega su servicio a través del canal digital. Quisiera que me cuenten un poco cuál es la ventaja de esto, cuáles son los contras también de tener esta estrategia. Y, en todo caso, cómo han ido evolucionando en el tiempo desde que comenzaron. Por favor, Iván, de repente puedes comenzar. Prefiero a mí, si es otra persona. Bueno, perfecto. No te preocupes. Entonces, Diego. Claro. A ver, yo creo que el impacto del Internet en Perú particularmente ha cambiado mucho en los últimos 4 o 5 años. Yo conozco a todos los que estamos sentados aquí y todos nuestros negocios son 100% digitales. Entonces, claramente hay algunos que sí tienen una forma en la que traducen la experiencia al consumidor offline. Pero como Netsum y Creana son 100% online. Entonces, yo siento que el Internet ha claramente revolucionado las oportunidades de poder hacer negocio y de poder también habilitar a personas como nosotros a, con un poco de esta chispa creativa, ver un problema que sucedía dentro del mercado y cambiarlo innovando, creando un producto que antes quizás no existía en el mercado que apuntábamos. Particularmente, el ecosistema emprendedor digital en particular, ha venido creciendo bastante en estos últimos años también. Solamente como historia, yo cuando comencé, que fue en noviembre del 2013, no existían claramente paneles en donde ya habían 4 emprendedores que podían hablar sobre sus negocios y las maneras en las cuales han podido escalar el negocio para llegar a más clientes. Cuatro años y medio después, ya estoy acá sentado conversando sobre las oportunidades que nosotros hemos creado desde el lado del empleo, como también de las oportunidades que hemos creado para personas y clientes que puedan tener la experiencia de nuestros productos. Entonces, para mí particularmente, yo siento que Internet para todo tipo de negocio es necesario. Es necesario por el lado del acceso a mercados más grandes, como también de la manera en la cual el Internet ha cambiado varias cosas. De hecho, Pedro estaba mencionando sobre el caso de Google y la forma en la cual este tipo de negocio antes no existía y ahora claramente vale billones de dólares. Eso es un poco el potencial que el Internet puede dar a negocios que no tienen esta plataforma o quizás no están todavía experimentando el uso de esta plataforma en sí. Así que, para mí en particular, todo lo que es canal online, ya no simplemente es un canal, sino es una oportunidad de nacimiento de futuros negocios y de potenciar negocios que antes no podían usar el Internet en sí. Así que eso es un poco el punto de vista que tengo. Muy bien, Diego. Y me imagino que estas ventajas no son, digamos, no es lo único. También hay algunas complicaciones que se generan a partir de iniciar negocios por Internet. Sí, yo quería complementar un poco con todo lo que ha dicho Diego, que es súper importante. Una de las cosas es que ahora dividimos un montón en las empresas que han nacido 100% digital y en las que están entrando a una transformación digital. Y yo lo veo como bastante que es, o sea, que en el caso de nosotros, todos nacimos 100% digital. Entonces, gran parte de las cosas que se hacen desde la comunicación interna, desde cómo trabajas en sí con el equipo con el que formas la empresa, ahí también es un impacto. O sea, no solo cómo ofreces el servicio, sino cómo operas en tu mismo negocio. Entonces, yo creo que de esa parte también pueden aprender muchas empresas que están pasando por entrar a una transformación digital. O sea, llámese el uso de herramientas para comunicación interna, la misma velocidad con la que pasan las cosas en el equipo para el uso de herramientas directamente hace que estas empresas digitales puedan avanzar mucho más rápido y no solo la parte de ofrecerle al cliente, digamos, la experiencia digital. Urbana, por ejemplo, conecta a personas, a empresas con couriers en múltiples medios de transporte urbanos en la ciudad. Ahí hay una parte que es, digamos, física del servicio, pero la forma de solicitar este servicio previamente era algo que estaba totalmente, era totalmente físico, era totalmente, los tiempos han cambiado muchísimo. Entonces, la experiencia de por sí de pedir ese servicio hoy en día es mucho más rápido y también lo que vemos es el mismo modelo, ¿no? El modelo de economía colaborativa es algo que se está aplicando no solo en ámbitos logísticos, sino en diferentes ámbitos como desde un Airbnb o una industria hotelera, por ejemplo, que ha cambiado el mundo totalmente. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Entender las dos diferencias que serían cómo naces digitalmente y también utilizar el tema de transformación digital aprendiendo de estas experiencias para que no solo lleves lo digital como una estrategia digital, o sea, algo aislado, sino como una estrategia que al final es la estrategia de toda la empresa directa, y que no solo sea un área específica o un proyecto específico de implementar digital en tu empresa. Perfecto, Ión. Miguel, en tu caso, ustedes trabajan con millennials, ¿no? Ustedes son millennials. Sí, exacto. Me imagino que no puede ser de otra forma que digital. Sí. A nosotros también nos ha ayudado bastante el tema digital, porque nosotros lanzamos NetSum Jobs, que es la plataforma de trabajos, hace un año exactamente, un poco más de un año en junio del año pasado, y durante todo ese año a nuestro público nos hemos comunicado con ellos a través online, a través de Facebook, Instagram y todas las redes sociales, ¿no? Actualmente ya estamos trabajando con más de 1.300 empresas, de las cuales 40 son del top 100 del Perú, y por otro lado tenemos más de 110.000 usuarios registrados, que todos los días postulan a puestos de trabajo a través de nuestra plataforma, ¿no? Entonces, ha sido, tenemos muchas ventajas ahí, porque el 90% como llegamos a nuestro público es a través de las redes sociales, ¿no? Y es increíble que con solo un clic, una publicidad, puedas llegar a centenares de personas que hace 5, 10 años no podías llegar, ¿no? Entonces es increíble lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces nos ha ayudado bastante a... Actualmente 300.000 personas en el Perú buscan prácticas anualmente. Nosotros ya tenemos uno de cada tres, en menos de un año, ¿no? Ustedes nacieron digitales. Así es. Muy bien. Yo soy del 87, tengo 30 años, o sea que... Ya. Soy de la parte de los millennials. Muy bien, Miguel. Y en el caso de ustedes, Diego, bueno, me imagino que no solamente van a millennials, sino en general a un público más amplio. ¿Cómo ha sido la experiencia de llevar comida, ¿no? A través de los canales digitales. Sí, el caso de Bocadio es interesante. Y bueno, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuántos se consideran millennials? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Súper poquitos. Bueno, la mitad más o menos. Es interesante. Pero en el caso de Bocadio, los atributos de nuestro producto son principalmente... El número uno es la comida, obviamente, ¿no? Nuestra comida es buenísima, tenemos recetas de los mejores chefs, pero nos hemos dado cuenta que hay otros atributos. Que la comida llegue menos de una hora, que llegue perfecta, los envases ideales. Pero nuestros clientes valoran también un montón, sobre todo los millennials, la capacidad de pedir en su celular con seis clics, ¿cierto? O sea, la gente de 35 para arriba todavía tiene llamadas de teléfono con los amigos, los millennials ya nunca. Todo es texto, no quieren coger el teléfono para nada, ni interactuar con la persona de delivery. Y esto realmente es algo que nos diferencia de la competencia. Uno como emprendedor siempre busca diferencias de la competencia. Hay muchos deliveries de buena comida, sobre todo en Perú, que es la capital gastronómica de la región. Pero el tema digital, la capacidad de poder pedir con unos tres o seis clics en el celular o en tu laptop, es algo que nos diferencia mucho de la competencia. Excelente. Ahora, todo esto de la transformación digital o nacer digital, me imagino que también trae algunos problemas o algunas complicaciones en el sentido de que es difícil a veces encontrar talento, encontrar gente que pueda, digamos, ayudarlos a desarrollar su negocio. Estoy hablando de programadores, diseñadores, especialistas en experiencia de usuario y este tipo de profesionales. ¿Cómo ustedes han vivido esos procesos? Es fácil, hay alta rotación. De hecho, los millennials se caracterizan por rotar mucho más rápido que nuestras generaciones. Hablo de los de 35 por arriba. Así que, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo es? ¿Cómo lo viven? ¿Qué desventajas? ¿Qué problemas tienen también al respecto? ¿Quién quiere comenzar? ¿De repente, Diego? Sí, y quería agregar un tema adicional a la pregunta anterior, el tema de Internet. De hecho, creo que una cosa que también la considero como algo nuevo que el Internet ha hecho es la forma en la cual, la facilidad de poder hacer negocio. Y eso también hace de que la competencia sea alta. Ahora, con el uso de la tecnología y el Internet mismo, dos personas, una persona que sepa cómo hacer o desarrollar una plataforma, una aplicación y otra persona que sepa de diseño y un poquito de negocio, puede sacar adelante un producto desde cero. Y eso hace que también uno de los desafíos para compañías que nacen de lo digital es que compiten con un mercado internacional y naciente. Entonces, yo creo que justamente el hecho de poder tener personas dentro de un equipo de trabajo y retener talento, como dijiste en la pregunta, es vital para poder marcar una diferencia y marcar una diferenciación de una compañía con otra. En temas de talento en particular... ¿Es tu negocio también? Sí, o sea, en Creana nosotros tenemos diferentes categorías. Una, bueno, tres o cuatro categorías de las más fuertes en donde tenemos gran tracción de alumnos es diseño web, UX y coding, que es todo lo que es desarrollo de apps y plataformas web. Entonces, la evolución de este tipo de habilidades dentro del ecosistema de empleo ha venido creciendo también con el crecimiento y el boom del Internet. Más personas y empresas demandan a este estilo de profesionales porque se dan cuenta que la competencia es alta y necesitan talento y personas que puedan sacar adelante el negocio y el producto en sí. En particular, y yo creo que también es algo que todos compartimos, el ecosistema en Perú me parece que todavía está creciendo y está súper inicial y es complicado conseguir talento cuando quieres competir con otros mercados como quizás Argentina o Chile o México, que vienen ya haciendo esto hace un par de años atrás que nosotros. En mi caso, yo creo que nosotros dentro de Creana tenemos una fuerte inducción para todas las personas que entran dentro del equipo. Normalmente nuestro proceso de inducción dura un mes, en donde lo dividimos por semana. Y por más que una persona entre al equipo de marketing o de operaciones, tiene una inducción relacionada a tecnología y a diseño. Y de esa manera nosotros nos aseguramos de que en un mes la persona nueva que entra al equipo pueda entender sobre cómo nosotros trabajamos nuestras métricas más importantes y qué es lo que nuestro cliente valora de Creana. Pero igual me parece que poco a poco se ha venido dando también justamente esta transformación del talento. A medida que las universidades y todos los programas de incentivo del Estado han surgido, han hecho que más personas puedan estar interesados en esto y querer realmente meterse dentro del ecosistema. Así que sí, yo creo que al final y al cabo la evolución del talento en lo que es el ecosistema digital va a venir creciendo a medida que se dé más impulso al tema del emprendimiento y la innovación digital en sí. Excelente. Diego, Ivonne, en tu caso también vive en esta brecha de talento. ¿Cómo haces para retener a la gente? ¿Cómo manejas tu clima laboral para poder consolidar tu equipo y que funcione? Sí, bueno, ahí yo lo divido tipo, creo que el perfil general de personas que trabajan en un emprendimiento, ya sea digital o nuevo, ha cambiado bastante. Hoy en día no queremos, queremos personas bastante multidisciplinarias, o sea, ha cambiado no solo el tema de traer gente de carreras específicas, es por ello también que muchos de los emprendimientos que estamos acá y de pronto me pueden complementar un poco en eso, la mayoría son bien jóvenes. A pesar de ser bien jóvenes, la gente que está entrando a trabajar con nosotros es muy talentosa al mismo tiempo. Y gran parte del tema de cómo atraes eso es un poco la visión que tiene la empresa de querer hacer algo diferente. Entonces, hoy en día los millennials están como que quieren trabajar por algo con propósito y que ese impacto se note mucho más. Entonces, que sientan que su trabajo del día a día tenga un impacto directo en algo. No solamente es el sueldo a fin de mes, ni que lo traten bien, sino que lo que hagan tenga sentido, impacte en alguien. Tenga un propósito, impacte en alguien. O sea, sienten que automáticamente y que es realidad, porque hoy en día medimos, o sea, las acciones cuando construyes un producto digital se miden en una semana, en días, al momento, en tiempo real. Entonces, eso creo que es lo que atrae a muchas personas. Y por otro lado está el tema, creo que es retador para todos, el tema de atraer talento técnico. Porque para nosotros hacer emprendimientos digitales, ya sea transformación digital, o mejorar nuestros productos, o querer subirnos a esta ola de mejora que estemos teniendo en nuestras empresas, necesitamos talento técnico también. Y talento técnico que también busque ese propósito, que también esté buscando más allá de simplemente su conocimiento técnico. Entonces, la parte de talento técnico es algo que es interesante, que en Perú lo están viendo bastante startups como Laboratoria, por ejemplo. De hecho, nosotros tenemos una chica que está trabajando con nosotros de Laboratoria en el equipo técnico, y lo cual es bueno, ¿no? Lo cual es bueno tener una startup así acá que esté avanzando con el tema de mujeres también en tecnología, también es un punto importante. El tema de la diversidad que muestras en una empresa, ¿no? El tener un equipo diverso finalmente es tener un equipo más productivo, ¿no? Entonces, la diversidad no es algo que... ¿Cómo si ves eso que la diversidad genera productividad? ¿No es más difícil entenderse a veces? No, yo creo que al contrario. O sea, creo que el enfoque de diversidad genera un mucho mejor ambiente, uno. Y dos, aprovechas al máximo lo que pueda hacer un equipo. O sea, esto también no lo digo yo solo, sino que también está probado, ¿no? El tema de diversidad. Entonces, puntualmente regresando al tema del talento técnico, sí hay una dificultad en encontrar talento técnico hoy en día. Sin embargo, se está avanzando bastante y también no solo depende de que ya las universidades, sino también de las mismas empresas que empiecen a valorar el equipo técnico, todo lo que puede lograr, ¿no? No es algo, o sea, hace tiempo veían como un equipo técnico soporte a la actividad principal, o etcétera. Ahora es el core. Entonces, también depende no solo de los centros educativos que traen a la mejor persona, sino también de las mismas empresas que empiecen a valorar el tema central que vendría a ser la tecnología en un emprendimiento, ¿no? Excelente, Iván. Miguel, ustedes que también están del otro lado, es decir, que ayudan a colocar talento en empresas, ¿cómo has visto la demanda de talento técnico, de talento en lo digital? Mira, de hecho, a nosotros como NetSum.com nos demoró casi un año en consolidar un equipo de programadores y diseñadores dentro de nuestra empresa, ¿no? Son muy escasos los programadores que hay en Perú y los diseñadores de UX, UI, ¿no? Que es experiencia de usuario. Después de un año hemos consolidado un equipo súper comprometido, que es algo que en todas startups necesitas, ¿no? Gente que... Se escucha mucho que los programadores son muy volátiles, ¿no? Están y no están. Sí, exacto. Tienen un perfil un poco raro, diría yo. En el camino tengo un montón de anécdotas, historias, porque hemos contratado un montón de programadores que al final han salido. Y bueno, al final, después de un año hemos encontrado a tres programadores súper comprometidos y un área de diseño que para mí son las dos áreas más importantes en una startup, ¿no? Ahora nosotros, bueno, con mis socios, Juan Carlos, Walter y Nicolás, siempre nos reímos y creo que estamos hablando de mucha escasez, pero también hay que proponer algo, ¿no? Entonces, siempre nos reímos y conversamos en las noches diciendo que ya desde el colegio te deberían enseñar a programar, ¿no? O sea, como te enseñan matemáticas, como te enseñan historia, ya te deberían enseñar a programar, porque ya vemos una tendencia de acá a 10, 15 años que el que no sabe programar va a estar en súper desventaja con otros candidatos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que ponernos las pilas desde el colegio ya y enseñar a la programación, ¿no? Que es el futuro del mundo, diría yo. Y Rigo, en tu caso, ¿cómo les ha ido? A veces dicen también que es bueno para los que inician un emprendimiento digital tener un programador como socio o alguien que sepa de tecnología como socio. Eso a veces es viable, a veces no, pero en general, en tu caso, ¿cómo ha ido? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que en el Perú tenemos mucho talento en lo que es programación. Quizás lo que falta desarrollar son las habilidades blandas en los programadores, ¿no? Yo he conocido a muchos programadores excelentes, pero que están ahí y cumplen totalmente con el estereotipo este del programador que no sale de su computadora o casi no te habla. Y, bueno, que no me escuche en mi equipo, pero, por ejemplo, con mi jefe de marketing, él los fines de semana hasta me escribe en la noche, en el día, en la mañana. Y con mi jefe de programación, yo doy continuamente a hacer un esfuerzo por comunicarnos día a día sobre los retos de la empresa, ¿no? Yo he tenido la suerte de vivir en San Francisco, en Silicon Valley, muchos años. Y allá los fundadores de startups generalmente son programadores, que además cumplen el rol del líder, del startup, arman el equipo. Por ejemplo, acá estamos cuatro fundadores de startups, y creo que los cuatro venimos, no somos técnicos, venimos de un background más de negocios. Y eso ocurre mucho, creo que el 95% de los startups en el Perú, ¿no? Falta eso, un desarrollador, gente más técnica, pero que tenga también la capacidad de liderar y armar un equipo sólido para fundar una empresa, ¿no? Excelente. Voy a adelantarme con algunas preguntas del público, porque creo que también son relevantes a la conversación. Todos ustedes, o casi todos, ya han vivido la experiencia de levantar capital, de recibir inversión de terceros. ¿Qué tan... bueno, un poco cuéntenos qué tal ha sido ese proceso, en los casos en los que han levantado capital, y cómo lo digital, de alguna manera, también está conectado con eso, porque de alguna manera le da el potencial de ser escalable al negocio, y eso es lo que atrae mucho a los inversionistas, ¿no? De repente, Diego, ¿nos puedes contar un poco de eso? Sí, claro. Yo creo que todo el proceso de levantamiento de capital es duro. Es bien complicado. Y ahí está la creatividad de cada uno de nosotros en poder recursearse para poder hacer crecer el negocio. En particular, yo creo que en mi caso, y se ve bastante en startups en Perú, es que pasan por diferentes procesos, ¿no? Pasan por un proceso inicial de validación, en donde lanzan un primer producto, prueban la cosa para entender más el mercado y a los clientes, y terminan haciendo un pivot de ese producto inicial, o continuando el camino con ese producto que lanzaron al inicio. Normalmente pasan también por procesos de aceleración, puede ser Tech Ventures, Guaira, o incubadoras dentro de universidades que te dan ese impulso inicial para poder pensar un poco más sobre el negocio y quizás ya contratar a un par de personas claves para que puedan pasar a la siguiente etapa, ¿no? Y eso es un poco también nuestra historia. Nosotros estuvimos en Guaira, también ganamos el fondo de Startup Perú, y con eso llegamos a poder crecer el equipo de manera pequeña, un par de personas más adicionales en el equipo de Tech y de diseño, y levantamos nuestra primera ronda de inversión el año pasado, que fue básicamente capital extranjero. Entonces, en mi caso en particular, yo me di cuenta que las oportunidades de levantamiento de capital iban a estar un poco complicadas dentro del mercado local por justamente nuestro core, que era la educación. Educación no es un tema hot, como que para los inversionistas, no es una fintech, que es un poco lo que hoy está sonando, no es una de transporte tampoco, etc. Entonces, sentía que iba a haber poco interés dentro del mercado local, y todavía no se habían desarrollado tanto las redes de ángeles que hoy existen, que también es algo súper importante, que Angel Ventures Perú, por ejemplo, ha sacado adelante ya varias inversiones, y está también dinamizando desde el sector privado y personal, el hecho de que Startups puedan conseguir capital de otras personas. Entonces, para mí en particular sí fue súper duro, porque tuve que estar en Londres como seis, casi siete meses, hablando con ingleses y vendiéndoles la idea de apostar en una compañía peruana que estaba vendiendo hacia el mundo. Bueno, y tuve que cortarme el pelo para poner un poco inglés y ponerme ahí un par de saquitos como este. Pero al final, nada, logramos el objetivo y conseguimos inversión extranjera, que también es una posibilidad para cualquier tipo de compañía digital que puede fácilmente con el internet llegar a más clientes sin la necesidad de estar operando en el país. Entonces, sí, creo que es un camino duro, todavía nos falta muchísimo por hacer, y creo que el hecho de poder tener esta comunicación con inversionistas afuera y personas que apuesten o empresas que apuesten a invertir en compañías locales como la nuestra, hace que también se dinamice un poco más el sector local de inversión. Así que sí, es un poco mi punto de vista. Excelente. ¿Alguien más quiere comentar sobre el levantamiento de capital? Ya, bueno, en nuestro caso les cuento un poco cómo fue. O sea, nosotros empezamos con el fondo de Startup Perú, efectivamente. En mi caso, al inicio, obviamente fuera del fondo Semilla, Startup Perú, que de hecho fue una buena validación de lo que queríamos hacer y todo, y es un buen apoyo. Al principio definitivamente no contábamos con una inversión grande. ¿Y qué es lo que en ese momento hicimos? O sea, creo que estás comentando algo del tema técnico y cómo empiezas sin tener... En mi caso fue más como que yo soy... Mi perfil es más híbrido al tema técnico. Entonces, de por sí yo me metí 100% a desarrollo y sí empecé a... Y yo misma desarrollé nuestra primera versión. Entonces, ahí es algo interesante porque si bien muchas veces no vas a tener el 100% de apoyo o un tema que levantes capital automáticamente, muchas veces es como que tu visión, el equipo y las cosas que quieras aprender están en todos... Hoy en día la educación está también bastante abierta. Entonces, en mi caso, fue armar un proyecto y definitivamente no teníamos suficiente dinero para poder contratar un equipo técnico grande. Y yo misma, con dos personas más de mis socios, construimos la primera versión de Urbana. Entonces, con eso ya efectivamente después levantamos una ronda de capital básicamente local, pero de un inversionista ángel. Y fuera de como que recibimos un apoyo en ese entonces, como que recibimos un reconocimiento por lo que habíamos hecho los algoritmos con MIT. Entonces, tuvimos un buen reconocimiento de MIT por el tema del algoritmo que habíamos armado para optimizar el transporte. Entonces, eso nos ayudó bastante y ahí es cero inversión todavía. O sea, cero inversión grande todavía. Y después recién levantamos la primera ronda de capital. Y bueno, o sea, yo creo que es como que también las fuentes de inversión están creciendo en el Perú. Acá solo hablamos como que un año de diferencia. Si vemos el año pasado y cómo ha crecido hasta ahora el tema de acceso a la inversión, está creciendo mucho. Entonces, eso también es bueno para el ecosistema, para la creación de nuevos negocios y todo. Pero creo que la inversión no debería ser un limitante para poder crear cosas. Entonces, eso de todas maneras creo que es bien importante porque hoy en día eso no es un limitante. O sea, el no tener un equipo técnico. Hoy en día tengo un equipo técnico grande que está armando nuevas versiones de Urbana. Pero cuando no lo teníamos no fue una limitante. Y eso también creo que es importante resaltar a las personas acá para que no limiten su potencial de querer hacer algo por un tema, por ejemplo, de inversión o algo así. Perfecto. Totalmente de acuerdo. En realidad la inversión no es el fin. Es básicamente un medio para poder crecer en el momento que tienes que crecer. Lo primero es generar clientes, generar ventas, generar un producto sólido. Y creo que ese es el objetivo. En el caso de ustedes, Miguel, ¿ustedes han llegado a recibir inversión? Creo que es reciente, ¿no? Sí. Justamente la semana pasada hemos cerrado nuestra primera ronda de inversión. Pero también fue muy difícil. Nosotros lanzamos la plataforma el primero de junio del año pasado. Y durante el primer año, pues, como en cualquier startup, se hacen constante búsqueda de tu modelo de negocio. Y entonces, acá no es como Estados Unidos, ¿no? Que alguien se enamora de tu idea y no facturas y te meten, pues, millones de dólares por el feeling, ¿no? Acá es al revés. O sea, la gente, los inversionistas quieren ver números, quieren ver ventas. Y por lo menos en nuestro caso, el primer año, nosotros estábamos en búsqueda de nuestro modelo de negocio hasta que lanzamos NetSum Plus, que es nuestros cursos online de las habilidades más demandadas del mercado. Y los primeros dos meses nos fue muy bien en ventas. Y ya veníamos conversando con un inversionista tres meses atrás. Y cuando hemos entrado a Utec Ventures, que es la aceleradora de negocios de la Universidad Utec, nos dio un impulso, credibilidad, bastante credibilidad. Y sobre todo, estar trabajando con más de 1.300 empresas a nivel nacional, y 40 son del top 100 del Perú, eso nos dio un impulso a negociar con este inversionista que al final se enamoró del startup. Y justo la semana pasada hemos cerrado la ronda de inversión. Algo que nos va a dar mucho más aire y poder escalar a la Alianza del Pacífico. Excelente, felicitaciones. Diego, en el caso de ustedes, bueno, ustedes son una de las tres startups que ha ganado el fondo más grande de Startup Perú, por justamente la explosión que han tenido en ventas en los últimos tiempos. Pero me imagino que inversión privada también es algo que es necesario. ¿Cómo lo ves? Sí, y bueno, al igual que Diego, nuestro primer inversionista fue de fuera, de Silicon Valley en este caso. Y recuerdo que yo había pasado ya como un mes, dos meses, conversando con mucha gente en Lima, inversionistas, me decían que la idea era excelente, tenemos más reuniones, más reuniones. Y acá en Perú la gente no le gusta decir que no, ni que sí, ¿no? O sea, yo ya notaba que hay personas que de repente no iban a invertir, pero nunca me decían que no, era como que, ah, está bien, sí, bueno, conversemos. Otros que estaban más enamorados de la idea, pero igual, ¿no? Y recuerdo que me presentaron a esta persona de Silicon Valley, ni siquiera tuve una conferencia de video, me mandó unas preguntas por mail, teníamos un contacto en común, eso sí, había confianza. Luego una llamada por Skype, y con solo eso decidió invertir una buena parte de la inversión que levantamos, ¿no? Y a raíz de eso, los locales se pusieron las pilas y entró más inversión local, ¿no? Pero eso faltaba un poco acá, ¿no? El paso para tomar la decisión a invertir en estratos locales. Y, bueno, fuera de eso, si alguien quiere levantar inversión, mi consejo sería que no le digan que no a ninguna reunión. Yo me juntaba alguna vez con algún startup que me pedía consejo, ¿no? De cómo levantar inversión. Y yo decía, ¿por qué no vas con este pato de este fondo? No va a invertir en ti, pero te puede dar ideas. Ah, no, no, pero si no invierte montos menores, de repente no me reúno, ¿no? Pero en el caso de Bocadio, por ejemplo, yo me reunía con todo el mundo, al terminar cada reunión pedía que me recomiende con quien más me podía reunir, si no era para levantar inversión, para tener ideas o feedback, ¿no? Y así se ven multiplicando las reuniones. Y justamente la inversión que llegó a Estados Unidos, llegó por el contacto de un fondo, que yo sabía que nunca había invertido en Bocadio, pero te presenta más gente, te presenta otra persona, y finalmente llega la inversión, ¿no? Y lo digital en este caso, el hecho de que ustedes sean 100% digitales, ¿atrae más al inversionista? ¿Es un requisito del inversionista? ¿Hay alguna conexión ahí? ¿O en realidad es lo mínimo indispensable para que el inversionista empiece a conversar? Quizás lo más importante es la escalabilidad, ¿no? Y que sobre todo lo es la tecnología. Un inversionista actual de startups, o sea, venture capital, lo que quiere ver es que la compañía se pueda multiplicar por 5 o por 10 en 1, 2, 3 años, ¿no? Y generalmente va a haber... La tecnología es crucial. Ahí entra un poco la diferencia, creo, de un inversionista tradicional y un inversionista que está buscando alto impacto con alto riesgo también, ¿no? Porque lo que sabemos de inversión en startups es alto riesgo, pero también posible alto impacto. Entonces, yo creo que cada vez están habiendo más de esos que quieren el alto impacto y estas nuevas inversiones, las inversiones en proyectos digitales o en temas innovadores, porque también están viendo el ejemplo de Silicon Valley, el ejemplo de afuera, ¿no? O sea, que el retorno de inversión en esos casos es altísimo, entonces también están interesados en hacer eso y acá en Perú ya se está viendo, ¿no? O sea, ya tenemos family offices, ya hay algunos inversionistas ángeles, ya hay... Y el ecosistema se está moviendo así, ¿no? O sea, las redes de inversionistas ángeles se están dando. De repente no hay muchos venture capital tal cual, pero tampoco el acceso, como lo pueden probar dos emprendedores acá, ¿no? El acceso a esos venture capital de afuera ya no es imposible. O sea, eso antes no era posible. Hoy en día puedes llegar a ellos. De repente llegas a través de tus contactos, de los contactos, pero finalmente llegas, porque se sabe que los proyectos, como decían, son escalables. Entonces, creo que como que por ahí es un tema importante. Puede estar hecho acá o hecho en la China, pero al final si el proyecto es escalable, este inversionista puede estar interesado en invertir, ¿no? Sí, ahí de hecho se está viendo más, bueno, pasan los años y se está viendo más gente que crea en las startups, porque hace, te digo, hace dos, tres años los inversionistas son más tradicionales, que vienen de negocios más tradicionales y no saben más o menos cómo es una startup. Entonces, ya estamos viendo año a año cómo la gente se está educando en ese mundo de las startups. Mucha gente te pide el business plan, que el directorio, la organización, y es algo que las startups no tienen. Creo que también, para complementar en eso, gran parte es el equipo que tengas. Entonces, de las cosas que he aprendido con el tema de inversionistas, es al final la persona está invirtiendo en ti. Entonces, el equipo es 50% de lo que puedas tener, más allá de la idea, porque ideas también hay muchas. La ejecución, el equipo, es gran parte de lo que un inversionista está buscando. Y probablemente eso es lo que vieron las personas que están acá. Excelente. Bueno, ahora quería entrar en un tema un poco más espinoso, que es el tema de la burocracia, de las regulaciones. Es algo que todos sufrimos, que todos sufren. El gobierno está haciendo importantes esfuerzos por transformar esa realidad. Sin embargo, no es un proceso de corto plazo. Entonces, en el caso de ustedes, dueños de startups, igual tienen que sufrir lo mismo que sufre cualquier emprendedor tradicional. Pero en algunos casos, inclusive, hay regulaciones adicionales que tienen que ver con los modelos de operación. O hay ausencias de regulación también que podrían ser una ventaja para lo que hacen. De repente, alguien me puede comentar un poco qué tan difícil se le han visto con estas regulaciones tributarias, laborales. Eso para comenzar, para después entrar en las regulaciones específicas. Bueno, ahí yo tengo una experiencia. Bueno, nosotros estamos súper regulados. Funcionamos como una sociedad anónima y donde cumplimos todas las obligaciones de una empresa formal. Les cuento una experiencia que tuvimos en Netsum. Nosotros, cuando constituimos la empresa, nos pusieron en el régimen MIPE, que teníamos las mismas obligaciones que una empresa que factura hasta 6 millones de soles anualmente. Y en una startup sabemos que todos los días luchas para sobrevivir por lo menos el primer año. Entonces, es muy difícil para nosotros los costos laborales. Tienes que pagar 15 sueldos anuales, CTS, AFP, sin impuesto a la renta, etcétera. En el camino nos dimos cuenta que existía el régimen RE-MIPE, que son para empresas que facturan menos de 600 mil soles al año. Pero es algo que no se ha comunicado, falta información. Y yo lo escuché ahí, empecé a averiguar y me ha lidiado un montón. Porque los costos laborales en un régimen MIPE, que es algo que no tiene sentido para las startups, nos complica mucho crecer en personal. Entonces, bueno, los que no saben, existe el régimen RE-MIPE, para empresas que facturan menos de 600 mil soles anuales, donde tienes bastantes beneficios que por lo menos te ayudan a respirar el primer año, que es muy difícil para una startup. ¿Alguno más quiere comentar esa experiencia? En temas de costos laborales y de equipo, en verdad, creo que es algo que todo emprendedor sufre, al final del cabo. Porque hay tanto tema relacionado con la contabilidad, con la zona, con el Ministerio de Trabajo, etcétera. Son procesos duros, son procesos tradicionales, que al final del cabo, todo tipo de empresa está obligada a hacer. Yo creo que, de hecho, con el impulso del Internet y los trámites por Internet y toda la forma en la cual el Internet también está entrando dentro de esas organizaciones, va a cambiar en un par de años. Pero lo interesante es ver un poco qué es lo que otros mercados hacen con respecto a temas relacionados a cómo el Estado se relaciona con esos emprendimientos digitales. Como, por ejemplo, Chile, Estados Unidos, Europa, que están súper avanzados en términos de leyes hacia el impulso de la innovación. En particular, y es algo que también ya lo hemos conversado antes, en Londres existe un régimen de tax back, que es cuando hay una empresa que quiere levantar una inversión de 150 mil, 200 mil dólares y es su primer levantamiento de capital. Los inversionistas, Ángeles, que normalmente son los que entran en este tipo de ronda, tienen el beneficio de poder tener un 50% de payback de sus impuestos por apostar a invertir dentro de estas empresas. Entonces, eso es lo que ha hecho en Londres en particular, ha fomentado a que personas puedan crear empresa y crear cambio al fin y al cabo. Eso también es algo que en otros mercados se ve. Como en Estados Unidos también. Y creo que eso es algo, una práctica que a todos los ayudaría en momentos de empezar porque tienen ese beneficio y inversionistas van a querer apostar más por el impulso del ecosistema digital en sí. En mi caso, a mí me ayudó bastante y también fue algo que a otros emprendedores en Londres también los ayudan. Excelente. En el caso de la economía colaborativa, que es algo que está creciendo en el mundo y en algunos lugares se está regulando, se está comenzando a regular. Aquí recientemente hubo una iniciativa legislativa para regular a Uber, el concepto de Uber. ¿Cómo lo ves tú, Ivonne, que justamente están en el tema y que en realidad, como conversábamos hace un rato, es el mercado el que te regula en cuestión de satisfacción, de seguridad? ¿Cómo lo están viviendo? Ya, mira, por el lado específicamente de la pregunta, yo creo que las regulaciones hoy en día en muchos países están como que actuando de una manera reactiva. Esto quiere decir que los negocios avanzan mucho más rápido de las formas de negocio, los nuevos modelos de negocio, los emprendedores los están buscando y están adelante de las leyes, o sea, adelante de las regulaciones. Entonces, lo que tienen que hacer es nuestros gobiernos, las instituciones, es poder ser más ágil para poder hacer estas regulaciones y que no sea, precisamente, como lo decías, una barrera para el crecimiento, porque al final lo que quieren es apoyar el crecimiento. ¿Pero es necesario regular o en realidad el mercado te regula ya? O sea, yo creo que el mercado te regula. O sea, yo creo que hoy en día el consumidor está cada vez más informado, cada vez con más acceso a las tecnologías. Entonces, por ejemplo, el tema de regulaciones de calidad, de servicio, etcétera. Hoy en día un cliente molesto te puede hacer puré en redes sociales y todo eso no pasaba antes. Antes tenía que pasar por un proceso de reclamo y quién sabe y todo eso, pero hoy en día la presión viene por el lado del consumidor, no por las leyes. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer, o sea, las leyes tienen que ir por el lado de facilitar el emprendimiento y facilitar las formas en que los emprendedores puedan convivir bien con eso. Y por otro lado, un poco la primera idea que estaba de acuerdo con Diego cuando decía el tema de hoy en día estamos mejorando también en el Perú por el lado de la creación de empresas, creo que el año pasado o fines del año pasado hubo estas iniciativas para poder crear empresas más rápido, para poder crear regulaciones diferentes y apoyar y que esto sea como que un facilitador. Entonces, si uno acompaña creo que podías crear tu empresa en un mismo día y que el tema de la burocracia no sea tan complejo. Excelente. Ya para cerrar, yo les quería hacer una pregunta que quisiera que me respondan en tres palabras. ¿Hay competencia en sus rubros en el sector tradicional que no está digitalizado? Es decir, ¿para ustedes es competencia seria? No sé, ¿algún otro? ¿Algún? ¿Las bolsas de empleo? ¿Agencias de trabajo? ¿O no sé, los restaurantes en sí? ¿O los couriers clásicos, digamos? ¿Son competencia o realmente ustedes ya están...? Bueno, en el caso de Bocadio sí hay competencia porque somos un servicio de libre comida así que evidentemente competimos con todo el sector, digamos, no digital, ¿no? Pero ¿y qué tal eso? ¿Eso es duro, es difícil, es real competencia o el hecho de ser digital es una ventaja competitiva? Nos da ventajas y desventajas, ventajas porque accedemos a un público mayor, desventajas porque quizás no tenemos tantos feedback de los clientes, cosas de ese tipo y además, bueno, la competencia es muy grande en nuestra industria en particular, ¿no? Perfecto. En nuestro caso vienen a ser, yo diría, una competencia indirecta a las bolsas de las universidades, ¿no? Pero es un gran problema para las empresas si quiere publicar un aviso laboral de un practicante, publicar la misma oferta universidad por universidad, ¿no? Porque cada universidad tiene su propia bolsa laboral. Entonces nosotros juntamos a todos estos estudiantes en una sola bolsa y a todas las empresas también. El fondo no es competencia. Indirecta, diría. Ya, en nuestro caso no lo vemos como competencia, al contrario. O sea, nosotros lo que queremos hacer es conectar a diferentes couriers a todas estas empresas y dar tecnología para la logística. Entonces no lo vemos como competencia. De hecho colaboramos con muchos negocios tradicionales que hacen delivery, etcétera, porque lo vemos más como que nosotros somos la herramienta tecnológica para unir el tema de couriers o personas independientes que quieran hacer envíos con las empresas o las personas que lo requieran. Entonces, además creo que también para todos va esto. En mercados tan grandes el ver las empresas grandes como competencia no es la mejor forma porque al contrario, puedes generar muchas más sinergias creando alianzas o creando diversas formas de trabajar en conjunto cuando son mercados grandísimos a los que estamos yendo también. Y no solo de acá sino del mundo. Perfecto. ¿Tú tienes competencia en el sector tradicional? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que universidades, institutos para nosotros no son competencia. Para ellos de repente nosotros somos una amenaza. No sé si sea competencia pero yo lo veo más como una oportunidad de poder hacer negocio y llegar a más personas que realmente la educación llegue a ellos. Al final del cabo todo lo que es transformación digital y educación en particular que es una industria que ha tenido pocos cambios en los últimos 10 años me parece que yo veo más como competencia a empresas que están en Estados Unidos que están en México que están en Europa porque al final y al cabo con el internet la educación puede llegar a miles de personas y no necesariamente tiene que estar en el lugar. Entonces en particular no y hoy nosotros estamos trabajando más para buscar oportunidades de colaboración en conjunta con ellos. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecer a los cuatro emprendedores de hoy todos nos han contado de manera muy, muy digamos vívida muy real la experiencia que tienen manejando sus negocios digitales negocios disruptivos innovadores hay un concepto bien claro que es nacer digital o transformarse en digital hoy en día todos tenemos todas las empresas tienen la posibilidad de digitalizarse es un camino inevitable creemos de hecho en el caso del Ministerio de Producción está proviendo está empezando a proveer herramientas para la digitalización tenemos una dirección de digitalización que está enfocada en esto y yo creo que es algo que no se puede a lo que no se puede escapar en el corto y mediano plazo es algo necesario si uno quiere seguir creciendo si uno quiere escalar y estas startups son un ejemplo digamos muy, muy cercano de lo que es lo digital y la posibilidad de escalar de recibir inversión de generar ventas de generar empleo todos con sus complicaciones porque el talento siempre es complicado de retener pero yo creo que tenemos la posibilidad de ser digitales si es que digamos lo decidimos entonces muchas gracias a ustedes cuatro ha sido un muy buen panel y gracias a ustedes también por la atención aplausos gracias a todos gracias a todos